Saludos a todos mis amigos y amigas de mi canal de YouTube. En el tutorial de hoy les voy a demostrar cómo cortar y coser esta blusa. Es bien, bien fácil de hacer. Es fresca para el verano, sencilla y en menos de 15 o 20 minutos la corta y la cose. Es una blusa para las personas que están comenzando en el arte de coser a máquina. El patrón lo está en este mismo canal. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan cortar y coser su blusa. Comencemos a cortar la blusa. Colocamos el patrón sobre la tela. Observamos que la tela está al hilo. Ahora procedemos a marcar el patrón en la blusa para cortarlo. El patrón tenemos que colocarlo de esta forma porque el patrón es cerrado al frente y cerrado atrás. Ambas partes, la parte del frente que es esta y la parte de atrás, ambos se colocan en el borde de la tela. Lo marcamos, vuelta alrededor. Al frente no se marca nada. En esta parte del frente no marco nada porque está en el doblez de la tela. Estamos marcando el patrón en la tela. La parte de atrás también está en el doblez de la tela. La parte de adelante y la parte de atrás la colocamos en el doblez de la tela. La abertura de la blusa en la parte de atrás es de 4 pulgadas. Finalizamos de marcar el patrón. Ahora procedemos a recortar la blusa. Retiramos el patrón encima de la blusa para que se nos haga más fácil cortarla. Ahora recortamos las pistas de la blusa de los sobrantes de la tela. Estamos recortando el patrón de la blusa. Recortamos el escote, recortamos la bajada del hombro, la entrada de la manga. Y finalizamos de recortar la blusa. Ya tenemos nuestra blusa recortada. Ahora pasamos a la máquina a coserla. Es bien, bien fácil de coser. ¿Cómo recorté las pistas? Las pistas las recorté de pulgada y media de ancho, vuelta alrededor. Y aquí, aquí, pulgada y media, pulgada y media, vuelta alrededor. Es el frente de la blusa, ya está recortada. Ahora pasamos a coserla en la máquina. Empezamos cosiendo las pistas de la parte de atrás a la blusa. Vamos a coser las pistas de la parte de atrás. Si la blusa tuviera nesca, empezaban a poner las nescas de la blusa. Pero como no tienen nesca, es una blusa bien, bien sencillita, para que todo el que no sepa coser, pueda hacerse la blusa. Pues vamos a empezar con las vistas de la parte de atrás. Acomodamos la vista. Vista, derecho con derecho. Es el derecho de la blusita y esta es la vista, derecho con derecho. La sujeté con alfileres. Tenemos un lado ya cocido. Vamos a coser el otro lado. Acomodamos la vista. Continuamos cosiendo. Acomodamos la vista. Estoy sujetando con alfileres la vista a la boca de manga de la blusa. Ya tengo un lado. Ahora le vamos a colocar el otro lado. Estamos sujetando con alfileres la vista a la otra manga de la blusa. Estamos de sujetar con alfileres. Finalizamos de sujetar con alfileres. Ahora pasamos a la máquina a coserlo. Recuerda que si estás empezando y te es más fácil, la sujeta con alfileres y la puedes irbanar. Cuando yo estaba empezando, todo lo irbanaba. Esta es una blusa súper, súper fácil de hacer. La próxima va a ser un poquito más difícil. Ahora le pasamos a la máquina a coser las vistas de la manga. Estamos cosiendo las primeras vistas de la manga. Vamos a la pinta a coserlo. Vamos a poner un poco más difícil. Ahora le pinta a coserlo. Vamos a poner el plástico. Pienso. Vivo. Ya colocamos esta Ahora vamos a coser en el otro lado Y me ha echado un poquito Finalizamos de colocarle el otro lado de la vista a la manga Y vamos a cerrar ahora la blusa Estamos cerrando la blusa a los lados Cerramos ambos lados de la blusa Arca para dejarle una abertura a los lados Y lo hacemos encima de al lado Esta parte de aquí la vamos a dejar abierta Vamos a cerrar el otro lado Y ya estamos finalizando nuestra blusa Estamos cerrando el otro lado de la blusa Y así terminamos con cerrar el segundo lado de la blusa Hacemos un dobladillo Vamos a cerrar el otro lado de la blusa Voy a hacerle el dobladillo al otro lado de la abertura de la blusa Y ya está... Hacemos un dobladillo al otro lado del otro lado Hicimos el dobladillo a la abertura de los lados de la blusa Ahora le vamos a coger el ruedito a la blusa Para finalizar lo que nos falta es el ruedito a la blusa Y vamos a hacerle ahora el dobladillo de abajo a la blusa Y vamos a coger el ruedito Y vamos a coger el dobladillo de la blusa Quiero recordarte que te voy a dejar el patrón en la descripción del video Te voy a dejar el link del patrón Finalizamos de cogerle el dobladillo de abajo a la blusa Y vamos a hacerle las terminaciones a mano Le estamos pegando el botón a la blusa El botón de la parte atrás Finalizamos de pegarle el botón a la blusa Ahora le cortamos los hilos La limpiamos y la planchamos Finalizamos de coser la blusa Le pegamos el botón a la blusa Le pegamos el botón a la blusa La parte atrás de la blusa En la parte atrás de la blusa Ahora ya estamos retirándole algunos alfileres Le pegamos el botón Le cortamos todos los hilos Ahora le pegamos el botón a la blusa 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 Te doy las gracias por acompañarme Hasta el final del video Por suscribirte a mi canal Y por tocar la campanita Para que cada vez que suba un video Te llegue la notificación Hasta el próximo video Hasta el próximo video